Tupido de pelas vigas y de color encarnado Es el cáliz perfumado de tu boca purpurina Jovean tus lindas ojeras y tus divinos ojazos Dos estrellas, dos ojazos y un azul de primavera Tupido de pelas vigas y de color encarnado Es el cáliz perfumado de tu boca purpurina Jovean tus lindas ojeras y tus divinos ojazos Dos estrellas, dos ojazos y un azul de primavera Alma y vida, ya no tengo alma y vida te he entregado A ti, cariñito amado A ti, sueño de mi ensueño He de amarte noche y día Aunque me falte la calma Alma y vida, ya no tengo alma y vida te he entregado A ti, cariñito amado A ti, sueño de mi ensueño He de amarte noche y día Aunque me falte la calma Porque ansiosa tengo el alma De tus besos Vida mía